El comienzo en Spreken ¡Wow! La ciudad Pero espere ¡Wow! ¡Hagamos un tour! Este de aquí es el centro de la ciudad ¿Dónde le voy a poner su nombre todavía? Aquí es Holandia No, 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 no Esto fue Holandia Esa es la cárcel Yo no voy a decirlo Bueno, esas son casas Esas son esculturas Esa es la piscina Es un... no me acuerdo qué era Para vigilar Es una nube mágica No sé, a ver Casas en las nubes Ahí tenemos Almacenes Esa de ahí es mi casa Este es el cráter de un meteorito ¿Eso es nuevo? Ah, para desubicarnos más Vamos a ver Mira, ahí tenemos una roca Bueno, se lo pueden apreciar Ahí es Mira, seguimos viajando Ese es un bus Ese es el nuevo Barcos Ese es el puerto Puerto del centro de la ciudad Que eso lo mostraré en otro video Ese es el mini desierto Y ahí hay otras dos casas Luego, en la costa Tenemos un parado Un puente Eh, una... O sea, un restaurante Ahora vamos a ver Lo que hay al exterior Si seguimos andando Ah, ahí hay un cementerio Cementerio del centro Lago Aquí tenemos una estatua De un héroe guerrero La torre de reloj Cultivos La torre Es decir, el viejo ayuntamiento Casas Ah Iglesia Iglesia Las son ruinas Así que no sé por qué las hago Vamos a descender un poco Ahora sí Vamos a continuar Ahí eso que tenemos es El ejército Tenemos la escuela Otra casa Hay muchas casas Que son Todas estas casas Son casi iguales Ahora Vamos a seguir viendo Luego aquí Tenemos un hotel Más casas Y más casas Hay un invernadero Ese es el patio Recreo Ese es un residencial Otro condominio Ese deja abandonado Está abandonado Luego aquí encontramos El arca De emergencia Tenemos otra casa Que está sola Ah, esperen Aquí tenemos Los dos árboles Iguales Bajitos Bajitos Es decir que Solo tienen un bloque De manera de elevación Para estar abajo Está bueno Así está mejor Por un lado Tenemos dos árboles Gemelos Iguales Que algo pasa Bueno Solo contaré Con otro video Ah, así está mejor Ahí tenemos Están las árboles Gemelos Vamos a continuar Y así termina El centro de la ciudad Pero hay más Vamos A seguir explorando Hay muchas cosas Bueno Les dejo hasta aquí Ese fue El centro de la ciudad Eh Bueno Voy a hacer una cosa Esa me recono Voy a iluminar Esa parte Vale Ahora sí vamos Por otro lado El centro El centro Mi casa Es el ayuntamiento Bueno Aquí tenemos esto Y aquí Aquí ya nos vamos Alejando De la ciudad Y ahí tenemos Dos casas Esa se está vendiendo Ahora esa está Bueno Esa alguien Veo ahí Pero está Está deprimido Se le fue El vecino Luego tenemos Allá El volcán 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 Ahí Y ahí Y ahí tenemos Otra cosa Vale Espero que les haya gustado Que les haya gustado Así termina